Abre la puerta más. Tropas combinadas de ejército y policía con apoyo de la fiscalía dieron captura a alias Penco, integrante del Grupo Armado Organizado Los Pelusos. La operación adelantada por hombres del Grupo de Acción Unificada para la Libertad Personal, GAULA, basada en labores de inteligencia, permitió desplegar las unidades en un barrio de Ocaña, donde finalmente se produjo la detención de quien sería el cabecilla urbano en Cúcuta de la subestructura Elisenio Torres Villarba, del Frente Víctor Ramón Navarro Serrano LPL. Para las autoridades, el capturado era el encargado del cobro de dineros producto de extorsiones, secuestros y homicidios cometidos en los municipios de Acarí, El Tarra y Cúcuta, para ser entregados a alias Pácora, cabecilla de la estructura. Con 20 años en la organización, se desempeñó como explosivista, cabecilla de escuadra en el municipio de Acarí y en los dos últimos años en el área urbana del municipio de Cúcuta, donde estaba encargado del direccionamiento de las finanzas adquiridas de las extorsiones, narcotráfico y secuestro, ordenadas por el cabecilla principal de Los Pelusos, en Norte de Santander. De acuerdo a las investigaciones, Penco ordenó la muerte de Angie Carolina Pineda Sierra, una menor de 14 años, quien había sido recuperada por el Ejército Nacional en desarrollo de una operación en el municipio de La Playa de Belén, misión criminal que fue ejecutada por alias Cristian, integrante de una estructura del EPL, quien fue abatido el 2 de junio en desarrollo de combates contra el ejército en zona rural del municipio de La Playa. Después de la captura, fue puesto a disposición de las autoridades competentes, donde le fueron imputados los delitos de homicidio, concierto para delinquir con fines extorsivos y porte ilegal de armas. Penco fue cobijado con medida de aseguramiento en centro carcelario.